Saludos y bienvenidos a Investi, les habla Joy Ortiz y estamos de vuelta de vacaciones, así que vamos a dividir el video en dos partes, número uno el análisis de empresas para ver cuál tiene mejores fundamentos y número dos vamos a ver si podemos vivir de los dividendos en un futuro. Hoy nos concentraremos en el área de finanzas o bancos, en específico vamos a cubrir Bank of America, Banco Popular de Puerto Rico, Citigroup, JP Morgan y Wells Fargo, todos cotizan bajo Estados Unidos y todos pertenecen al S&P 500 menos Banco Popular, JP Morgan aparte de estar en el S&P 500 también cotiza en el Dow Jones, pero escuchen bien, les anticipo que hay decepciones y hay sorpresas en los resultados de este video, pero antes de comenzar no te olvides de las redes sociales, estamos disponibles en Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube y vale la pena recalcar que este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento, esto no es consejo financiero, si deseas o necesitas asesoría financiera favor de ver a un asesor certificado. Así que comenzamos con el ciclo de pagos de dividendos el cual es trimestral pero no todas pagan en los mismos meses así que leanlo bien, en el crecimiento de dividendos a 5 años Banco Popular tiene el mejor crecimiento con 17%, al crecimiento de los 10 años Citigroup tiene el mejor crecimiento con 48%, Banco Popular no tiene porcentaje porque comenzaron a pagar de nuevo en el 2015 luego de una pausa en ese dividendo el cual no llevan todavía los 10 años para poder sacar el porcentaje. En el crecimiento de las ganancias por acción o EPS a 5 años JP Morgan tiene el mejor crecimiento con 12% y a 10 años también JP Morgan tiene el mejor crecimiento con 14%. En cuanto al rendimiento por dividendo Citigroup tiene el mejor rendimiento pagando 3.50% y en cuanto al payout ratio o el porcentaje de las ganancias que se utiliza para cubrir el dividendo JP Morgan utiliza el porcentaje más bajo con sólo 27% lo cual significa que hay espacio para aumentar el dividendo. En el PE o el precio que pagas por las ganancias JP Morgan es el más bajo con 12.48 por lo cual es el mejor ya que pagas menos en cada acción que compras. En el PEG o el precio que pagas por ese crecimiento de las ganancias, Citigroup es el mejor con 0.78, lo mismo sucede con el precio sobre ventas y el valor en los libros o price to book ratio con 0.72 y 0.63 respectivamente. Citigroup se los llevó toditos. En la utilización del efectivo en caja libre o price to free cash flow, JP Morgan es el mejor con 5.54. Ninguno enseña cuánto dinero tienen para cubrir sus gastos a corto plazo o quick ratio, sin embargo el dinero para cubrir deudas a largo plazo, el current ratio, JP Morgan es el mejor con 1.50. En cuanto a sus deudas, Banco Popular tiene las deudas más bajas con sólo 0.22 a corto plazo y 0.19 a largo plazo, mientras menos deuda más fácil es para cubrir todos tus gastos y Banco Popular es el mejor en este caso. Las ventas por lo general hacen crecer las ganancias y Banco Popular tiene las mejores ventas en los últimos 5 años con 51.70%. Los retornos sobre activos son un asco para todas, pero aún así, JP Morgan tiene el mejor entre ellos con 1.001.32%. En el retorno sobre capital o equidad, JP Morgan también tiene el mejor con 16.12% y en el retorno sobre inversión, Banco Popular tiene el mejor rendimiento con 8%. Ninguna de ellas enseña su margen bruto, así que esta métrica no hace diferencia. En el margen operativo, JP Morgan vuelve a la carga con 25.33% y en el margen por ganancias, JP Morgan otra vez con 18.93%. Sorprendentemente, dándole medio punto a todo lo que es amarillo y un punto completo a todo lo que es verde, Bank of America sale como el mejor en cuanto a fundamentos con 13.5 puntos. A pesar de no ser el número 1 en las categorías, siempre se mantuvo entre las mejores y más estables. JP Morgan queda en segundo lugar con 13 puntos y Banco Popular queda en tercer lugar con 11.5 puntos. Ahora bien, ¿podemos vivir de los dividendos en un futuro con sus crecimientos? Esa es la pregunta. Veamos, en orden alfabético vamos a comenzar con Bank of America cotizando a 42 dólares, un crecimiento de dividendos de 11% y un crecimiento de EPS de 3%. Para todas vamos a utilizar la contribución de 500 dólares mensuales, un costo de vida de 4.000 dólares mensuales y una inflación de 2.50%. Recuerden que si jugamos con estos números, dependiendo quién es la persona y dónde vive, pues los números serían diferentes, pero para mantenerlo estable, estos son los números que vamos a utilizar. Podemos ver en la gráfica que necesitaremos 8.390 dólares mensuales en 30 años, ajustados por la inflación para cubrir los mismos 4.000 dólares que necesitamos hoy día. Si no hacemos DRIP, no podemos vivir con el crecimiento de Bank of America recibiendo un total de 2.665 dólares mensuales de los 8.390 dólares que necesitamos, el gráfico nos lo demuestra para los que somos más visuales. Aún así, si hacemos DRIP, nos acercamos con 4.749 dólares mensuales, pero no llegaremos a nuestra meta y este es el gráfico. Para hacer las cosas más difíciles, el crecimiento de el EPS es muy bajito al punto que para el 2038 tanto el dividendo como el EPS sería de la misma cantidad y desde el 2039 en adelante el dividendo sobrepasaría las ganancias, por lo cual tendría una alta probabilidad de ser recortado. Moviéndonos a Banco Popular, es el segundo en la lista, con un precio de 102 dólares, un crecimiento de dividendo de 17% y un crecimiento de EPS de 2.50%. Su gran crecimiento de dividendos nos proyecta que podremos vivir de los dividendos a partir del año 2052, recibiendo un total de 7.864 dólares mensuales, cuando el costo de vida se proyecta serían unos 7.791 dólares, y esto sin hacer DRIP. Si hacemos el DRIP alcanzaríamos la meta más rápido para el año 2047, o sea unos 5 años antes de no haciendo el DRIP, el gráfico nos demuestra este crecimiento. Ahora bien, hay que mantener un ojo en el crecimiento de las ganancias, ya que el 2.50% que demuestra ahora, será rebasado por el dividendo para el año 2033, o en 8 años, y esto va a traer problemas al pago del dividendo, obviamente esto es si nada cambia de aquí a allá. Seguimos con Citigroup, cotizando cerca de 64 dólares, creciendo el dividendo a 6%, pero sus ganancias o EPS no están creciendo, realmente tienen números negativos, así que vamos a poner un cerito. No estaríamos ni cerca si no hacemos DRIP con solo 959 dólares mensuales, y el gráfico nos demuestra cuán lejos nos quedamos. Tampoco hace diferencia si hacemos DRIP, ya que subiría a solo 1.400 dólares mensuales, pero como ya dijimos, sigue siendo no suficiente para llegar a la meta, su gráfico se ve un poco mejor, pero no alcanza. Al igual que Banco Popular, si nada cambia, también se estaría metiendo en aprietos para el 2033, con su dividendo sobrepasando sus ganancias y aumentando las probabilidades de un recorte de dividendos. JP Morgan cotiza a 224 dólares, con un crecimiento de dividendo de 10% y un crecimiento de EPS de 12%. No hacer DRIP nos daría un total de 1.854 dólares mensuales, y no sería suficiente para vivir de ese dividendo, así lo podemos ver en el gráfico. Aún con el DRIP no sería suficiente, con un total de 2.897 dólares mensuales. El gráfico se ve mejor, pero nos tomaría más de 30 años alcanzar la meta, y eso no es lo que estamos buscando. Lo bueno es que ese dividendo nunca se vería afectado, ya que el crecimiento del EPS es mayor que el crecimiento del dividendo. Por último, Wells Fargo cotiza a 64 dólares, crece su dividendo a 1% y su EPS a un 2%. No vamos a perder mucho tiempo en esto porque ya sabemos que ese patético crecimiento no estaríamos ni cerca de vivir de dividendos independientemente si hacemos el TRIP o no lo hacemos. Sus gráficos se ven fatales, no importa cuál de ellos mires, lo único bueno que tiene es que el dividendo nunca se verá afectado. En resumen, de todas las empresas que hemos analizado, solo Banco Popular y Home Depot tienen lo que necesitas para poder vivir de los dividendos en un futuro. Y si te están gustando estos análisis, asegúrate de suscribirte, dale like porque venimos con más análisis de más empresas. Ahora te toca a ti estar pendiente de tus inversiones y tomar buenas decisiones. Yo te veo el domingo con el resumen de la semana y las noticias más calientes. Como decimos en Investi, invierte en ti. Hasta entonces, lindo fin de semana.